Llega él, lo vimos la primera semana, esta semana estamos reviviendo a los mejores participantes. Tiene 24 años, es de la boca, soltero, vuelve Iripino. ¿Se acuerdan, Iripino? Bienvenido a Todo Puedes Pasar, al señor Fernando Aguirre. ¡Mirá! ¡Vamos, ayúdame! Iripino, sí. Ya, la servica no es lo mismo, es un año más. No, pero si te lo tiran de vuelta, lo tenés que hacer, ¿eh? Obviamente. Una pose distinta cada vez. Acá porque me pasó algo en la final, el día que bailé, en la final se me arrancó el pantalón antes de salir, esperemos no hacer ningún movimiento brujo para que no me pase el vuelo. No, no, no. ¿Vas a bailar? Baila, baila, Chayanne. Igualito a Chayanne, mirá. Bien, con las chicas que la rompen, vamos a verlo bailar al Iripino de la boca. Atención. Fernando Aguirre, baila, baila de Chayanne y para hacer todo, ¡Puede Pasar! ¡Eso! ¡Bey! Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, está negra, sí, está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura. El viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor. Y dale rienda a la locura. Que se despierte la ilusión, que vuele tu imaginación. Bailando al ritmo de la vida. Baila, 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 mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, está negra, sí, está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura. Todo en esta vida me hicieron, y en una salida, cariño, no me sufras para nada. Abre bien los cinco sentidos, déjate llevar por el ritmo. Dale rienda, suelta la locura y verás. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, sanguera, está negra, sí, está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura. La energía que tiene, es tremendo. Amo, amo, amé. Aparte, no sabés, cuando daba unas vueltas así, me venía un perfume. Amé, amo a la gente que huele rico. Divino, mi moreno, seas un capo, un rey, me encantaste. Iri Pino, sos un poroto al lado de él. De lo que fue el ciclo este, la verdad que sos de las personas que más técnica trae a Vista. Así que felicitaciones. La coreo de hoy me gustó porque, ¿sabés qué? Me despertaban como ganas de salir a bailar. Transmitís. A mí también. Esa energía o no, que es contagiosa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Una cosa, me lo diré en esto, que laburamos juntos hace seis años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espectacular, la verdad. Felicitaciones, me encantó. Gracias, gracias. Bien, bien. José. Fernando, me encantó porque mezclaste destreza con simpatía, con alegría, con virtuosismo y todo eso mezclado con algo muy popular. En general, la gente que maneja un poco de técnico o coordinación, a veces se alejan de lo popular y lo tuyo parecía como medio algo muy bien armado en el medio de una fiesta de 15 y eso me encantó. Hay un concepto que le tiraste cuando vino que fue, hace stand-up bailando. Sí, tan cual, tan cual, porque tenés como un stand-up en la cara, viste, como coreografía. Me frenó un stand-up. Tengo que hablar seriamente con Yesabel y con Nani, muy seriamente. Pero después del corte, después del corte, después del corte, ya volvemos. Un cortecito y volvemos porque tenemos cositas que hablar. Yo quiero hacerte una propuesta indecente. Bueno, padre, pero chicos, ¿estás tirado? Tengo un pregunto a los señores inspirados. Son las 12, Nani. Sí, sí, sí. ¿Lo digo ahora o el viernes? Dígalo. Ah, ¿el viernes viene Nani? ¿No sabías? ¿El viernes? ¡Ahora, rápido! El viernes, el viernes, el viernes. Un aplausómetro, ¿vengo el viernes? ¡Sí! ¡Venida el viernes! ¡Vuelve el viernes, Nani! ¡Vuelve! Gracias, Noelia Marzol. Gracias, Nino. Gracias, Gladys, la bomba tubumana. Gracias, José María Mujari. Gracias, José María Mujari.